Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. ¡Balean a hombre por orinar en un carro! ¿Adivinan dónde sucedió esto, pato? ¿Dónde crees que pasó? En Ratatamaulipas. ¿No? ¿Dónde crees que pasó, May? En Querétaro. ¿No? ¿En Suecia? Ah, si no, claro que no, güey, obviamente, obviamente. Así, güey, seguramente va a pasar. No, hombre. No, fue en la puta ciudad de México, güey. Un hombre fue agredido. Sí, güey, pues obviamente. ¿Es Ciudad de México o el Estado de México? No hay otra forma. Un hombre fue agredido a balazos en la Ciudad de México porque se orinó en un coche que estaba estacionado, cuyo dueño, pues, no quedó muy contento. ¿Tú nunca has estado así de marcar territorio en la calle, güey? ¿Nunca has hecho eso? Sí, pero el policía se enojó porque lo estaba orinando. Se enojan, no aguantan. Sí, esa puta. Yo también lo hice una vez con una exnovia. No, la verdad es eso, ¿qué es eso, qué, güey? No, pero... Lleva todo desagradable, güey. Ella se enojó cuando un día... ¡Qué cochino, marrano! Ya lo tuve que decir. ¡Qué puerte! No, hombre. ¿Para qué te asinceras? ¿Para qué te asinceras, puto? Perdón, esto es el opinado a chistes. Gente alrededor de lo... ¡Ay! 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 ¡Ya se fue! ¡Ándale! ¡Ándale por cochino, marrano! Ya se fue. Gente de alrededor documentaron la escena en redes sociales. Afirman que el hombre, identificado como Juan Carlos, se le hizo fácil, entre comillas, de orinarse en la llanta del coche. Es que hasta lo ha de haber pensado, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasarme por mear aquí, güey? Y de repente ve que el dueño se acerca y trae una chamarra chaleco, una mariconera de pecho, de esas que parecen pechera, un sombrero de rancho y viene escuchando gallos y caballos de máximo grado. Dices, no, hombre, no. ¡Juegos! Ya valió, padre. Las botas... No, hombre. Entre más exótico sea el animal que sean sus botas, güey. Más cabrón está, güey. Pinches botas de cocodrilo, ¿no? A la chinga de piel de cocodrilo. ¿Qué le diga? ¡Eh, plebe! ¿Qué no ha sido la verga? ¡Hombre, ya! ¡Ya, hombre! ¡No, no! ¡No, hombre! ¡Todo ya! ¡Ya valió, le doy cinco! ¡Una! ¡Cinco! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eh, plebón! ¿Qué no ha sido? Es nuestro chilo. ¡Uy, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hombre! Además, compare... Un pendejo con lo de chilo y a dónde... Con el de chilo. Además, compare, tú vas el carro, abre la puerta, vámonos. Por las buenas, tú vas el por las buenas. Sin embargo... Oh, sí, güey. ¿Te imaginas? Sin embargo, el sujeto nunca se percató que el dueño y conductor del automóvil se resguardaban al interior de la unidad, por lo que reaccionó con violencia. O sea, el vato estaba adentro del carro. El güey adentro del carro, vio como un güey, se saca el chile enfrente de ti y bautiza la llanta, no, o sea, su amor. Ah, no mames, son de esas veces que te pones a ver si en un espejo y le gusta que hay alguien adentro. Sí, güey, o sea, no sé si es visto similar a estos videos que está, por ejemplo, una morra maquillándose en el video polarizado, ya dentro de la raza, ¿sí has visto? Sí, 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 sí. Hay un video, de hecho, de una chinita que se nota que le da mucha pena, pues, es como eso, pero en lugar de estarte maquillando, pues, estás quimeando en la puerta, básicamente. Ok, ok, ok. Dice, ¿qué? No, jaja, dice el night. Llegué, mataste la... A la hija de la Adrián, a la hija 2 de la Adrián. Ah, sí, es que según tengo otra hija, pero no, tan pendejos. La verdadera pregunta, ¿le pusieron la multa al tipo o no? No, no, pese, güey. No, no, no. De que lo multaron. No, algo peor, algo peor. Su multa se la llevó, eso no es, eso no es, su sanción la trae. Pero no por el oficial. ¿Tú qué opinas, May? De miarte así en un carro. Pues es que, es que ya lo he hecho. No mames, ¿cómo? Pero, pero a mí no me cacharon, ¿no? ¿A poco? No. Es que, pues, este, no faltaba mucho para llegar a Tampico, güey. Pues no, tenía ganas de mirar y no había gasolinera, pues ahí donde había. Ah, no seas mamón. Mira, al chile no quiero preguntar más detalles de cómo chingado lo hiciste, güey. No tengo ni idea. Y no, no me importa. No, son de esos viajes donde pasa una tragedia y te las tienes que inventar, güey, a ver qué pedo. Ah, qué horrible, güey. Yo, a mí me tocó, es bien desagradable venir temiando así en la carretera, es de las sensaciones más pinches tristes. Las pocas. Una vez. Uy, güey, no, iba a decir algo. Ahorita les digo, fuera de la chile. Uy. Pero tiene que, sí, güey. No, hombre, es que mamón. De hecho, en un viaje. Mamón el vato. En un viaje de Amazatlán, que de hecho ya de Sinaloa, estábamos en Culiacán a Amazatlán, pues ya son como dos horas en carro. No, hombre. Y... No, es que tiene que ver con mi suegro. Yo sí ven en el stream, no, olvídalo. Sin embargo, bueno, mi ex-suegro. Ah, que chinguen a su madre. No, güey, no, no, ¿cómo crees? No, no. No, poquito nomás. Eso escuché, señores. No, jefe, no, no se acabe. No, no, un besito. Yo sé lo que piensa este güey y eso es lo que dicen. No, por favor, no, 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 no. No se lo quise decir el... No, hombre, no, este güey ya mamón a la verga. No, güey, yo no le... Mira, coste. Fue es el Sergio, jefe. Yo no le quedaría el palo a alguien de Sinaloa. No, mire, señor, yo no lo conozco. Yo no lo conozco porque le mentiría. Así de simple. Tendría que ganar insultándolo, jefe, al chile. Nada. Dice un simple mortal. Un superchat. Opinada. ¿Qué pasa en contexto? Acabo de llegar. Mira la pantalla, güey. Más contexto no puede haber. No, hombre, que le acaban de dar un... Le acabo de dar un cuatro. El simple mortal. Tienes que leer, compadito, porque si no me va a cargar la... No, de hecho ya, cambiar de tema. El porno de la... Mata madre. El porno de la Armando. Mientras... Mientras orinaba la llanta, miraba a los ojos del dueño del carro. Oye, ¿te imaginas? Con aquellos huevos. O sea, viéndolo a los ojos mientras vea su carro. Mientras lo mea. Así como... ¿Qué, güey? ¿Qué vas a hacer al respecto? Qué pendejo, ¿qué? Lo estoy haciendo ya. ¿Eh? Vas a hacer que pare. Vas a hacer que pare. A ver, espérate. Entonces, el agresor disparó su arma de fuego. Espérate. No, tengo que leerlo otra vez porque si no el arma no me va a reclamar. Entonces, el agresor disparó su arma de fuego contra el hombre que minutos antes había orinado su llanta. La bala se impactó en una de sus piernas. Las escenas, pues... O sea, ¿te imaginas la escena, güey? Así como de... ¿Estás en el suelo? ¿Traes el chile de fuera? ¿Te sigues meando? ¿Traes un balazo en la pierna, güey? O sea, imagínate así de... Qué decisiones he tomado en mi vida para llegar a este puto, güey. Sí, es eso yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Te preguntarás, ¿cómo llegué aquí? Aunque, a ver, vamos a ser sinceros. No es como que mi peor peda, Chile. He estado peor. Aquí en Tijuana, eso puede ser un martes. ¡Cabón! Mira, dice Eternal Darkness. Para el sótano ya dejan en paz a la pulga. Luego está chillando toda la noche y no me dejan dormir. Ay, qué loca ahí. ¡Pues déjame en paz! ¡Es que se robaron mis pollos! ¡Yo tenía dos gallinas y un gallo! ¡Me mataron a uno! ¡No, hombre! ¡No mames! ¿Pero la almohada o era... ¿O era con el que abrazabas, güey? ¡No! ¡Era mi cojín que va entre las piernas! ¡Pendejo! ¡No, Pato! ¡Pero espalda asiática! ¿Para qué se me acomode la espalda? Catrín Volador. Mi hermana me pregunta qué ganó al darles dinero. ¿Ganas un beso de lengua, Catrín? Y ganas... ¡No! Lo que ganas es que sigamos haciendo este stream. Las hermanas de Catrín Volador. Lo que se gana es más atención y amor de parte de nosotros que de ustedes, Julio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? No más, pásamela yo, bloco, de ella. ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, para aquí en el chat, güey! ¡Aquí no! Acabo de llegar, dice el juzor. Knight. Elmo, vengo a pagarte. ¡Uy, güey! ¡No, mames! No le debas dinero a la Elmo. ¿Qué? ¿Dónde me quedé? No, por eso viene a pagar, mamón. Tras los hechos, testigos pidieron ayuda de los servicios de emergencia. Luego de recibir los primeros auxilios, el hombre fue canalizado a un hospital cercano para ser valorado y evitar que la herida provocara una infección. El problema es que ahora la llanta del carro salió... ¡Ah, puta madre! El problema es que... ¡Ah! ¡Estaba bien bonito, ¿se entiende? ¡Ya lo maté! ¡Ya la cagaste! ¡Ya! ¡No, hombre! Y luego dice que somos nosotros, Maya. ¡La suicide! Ya, me morí. No. El problema es que ahora la llanta del carro salió positivo a gonorrea, Sergio. ¡Ah, ya! ¡Ríanse! Como si no me atañaste, como si no me atañaste. Oye, es un mayojete, güey. Se ríe en mayúsculas. Eternals darnes. La llanta tiene patitis B, dice el armando. Lo digo por la trampa de dedos china. No, no me recuerdes de eso No, Lion Max, no te vayas, güey No ¿A dónde vas? Dice que mañana tiene escuela Ah, chinga, pues la escuela va a seguir ahí El opinar ahorita se acaba en una hora y media Vas a tener cinco días de escuelas De opinar, nomás hay uno Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si te vas Me voy Elmo, ya me quedo, ándelo pues Elmo, ya deja de Ya se, ya me quedo, dice Yo pinche controlado No, hombre, el Elmo se anda más Más, más, más Bueno Más, más Mastreta Me trabé, güey, se me trabó la mandíbula Manzana, macerati Masa de pizza ¿Qué, güey? ¿Qué está haciendo el Elmo? No entiendo Ya, o sea, anda masturbando Ah, masturbando Ah, pa, 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 pa A ver, síguela con la nota El agresor huyó tras agredir al sujeto que orinó la llanta de su automóvil Hasta el momento no se, no, no ha sido identificado Uy, no ha sido identificado No ha sido No ha sido Obviamente, obviamente no O sea, si le disparas a un cabrón te vas No, no, no te quedes No, siempre Ojo, consejo Si le disparan a un güey en la calle Vayan Es mi mejor consejo de No, 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 ahí Obviamente no se van a quedar ¿Estás bien, carnal? No, pues no Sí, pues Ay, ¿cómo estás, güey? No No